Se acabó la sequía en tu vida Hay cielos abiertos para ti Yo declaro cielos abiertos sobre tu casa Cielos abiertos sobre tus finanzas Cielos abiertos sobre tus hijos Cielos abiertos sobre tu salud Hay cielos abiertos Vamos a cantar juntos Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio Mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Vamos, canta conmigo Se están rompiendo los cielos Su gloria está descendo Su gloria está descendo Podemos, podemos ver Levanta tus manos, pueblo de Dios Ángeles que suben Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan Ángeles que suben, ángeles que bajan Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia Díselo al Rey Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Decláralo, decláralo que hay ángeles Ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan Ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan Ángeles que suben, ángeles que bajan Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia Gracias.